Andy, Andy, por favor, por favor, necesito tu ayuda, Andy, es que necesito parecerme a él Para ser él necesitas volver a nacer Andy, por favor, tengo que parecerme a él Pero ni siquiera tienes peluca azul Andy, te necesito, ayúdame Ay, ya, 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 está bien, está bien Tengo miedo de cómo hará Andy que me parezca a él En serio, Andy, me pusiste un papel china en la cabeza Pero si te pareces, era eso, la toalla Me quedo con el papel china Oye, huele horrible a esta toalla que te seca Es polla Ah, caray, ni siquiera pudimos conseguir un gorro negro ¿La inversión? ¿Para dinero? Bueno, ustedes imagínense lo negro, fin Hola, el gorro, el gorro Ay, Dios mío, es que esto va a estar muy acalorado ¿No estás seguro de que eres otaku? Tranquilo, aquí lo vas a descubrir Pero antes de comenzar, hagamos un juego Sí, por lo menos Hace cinco cosas Que a continuación te voy a mencionar Le vas a dar like ¿Trato? 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 Ya me chingué el hombro Pero amigos, antes de comenzar este video Tienen que ir al video de Adam Al que le estoy haciendo esta parodia Y ponerle familia para tú una presente Ahora sí, comencemos con esta suculenta parodia Eres otaku Tienen una camiseta de tu personaje favorito ¡Bésale la calva! ¡Bésale la calva! Hazme tuya, Freezer ¿Qué estás haciendo? Ok, esto debería estar censurado Sí, Freezer Eres otaku Gastarte todo tu dinero en Funkos Funko, me pisaste estúpido Oye, estoy mojando el papel china Estoy sudando Eres otaku No te bañas Pero es para cuidar el medio ambiente Ya, 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 ya Oye, no mames, sí Eres otaku Te has fapeado viendo hentai ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eres otaku! ¿Cantas tu opening favorito de anime? ¡A tu pulmón! ¡Como un loco desquiciado! Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más ¡Azaparnos! Mi prueba es ¡Entrenarnos! ¡Mi ideal! Yo viajaré de aquí a allá ¡Busco el mundo! ¡Pokemon! ¡Pruébate el pantalón, estúpida! Esto se vio muy raro ¡Eres otaku! ¿Tienes una waifu? ¿O un senpai favorito? Por ejemplo, el mío es Pico ¡No esperen, es un niño! Olvídalo, olvídalo, no, no ¡Eres otaku! Has hecho la técnica de la fusión con tu mejor amigo ¡Fusión! ¡Eres otaku! Siempre duermes con tu kigurumi puesto ¡Eso es una toalla de baño! ¡Cállate! La gente no lo sabe ¡Eres mía! Esto es un kigurumi, ¿no? ¡No! Oigan, esta toalla de baño es kawaii ¡Es de pandita! ¡Eres otaku! No tienes amigos ¿Y yo qué soy? ¡Dijiste que eras mi amiga! ¡Eres otaku! ¿Cantaste la cumbia del otaku? Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo su Pikachu Sabes que es otaku Soy su primero ¡Quítate a la vez! ¡Quítate a la vez! ¡Oni-chan! ¿Sabes? Acabo de conocer Un otaku que va a la convención ¿Sabes? ¡Ah! ¡Tiene la... ¡Ah! ¡Esto se llama violación! ¡Eres otaku! ¡Hiciste tu kamehameha! ¡Kamehameh! ¡Hekidameh! Amo su inocencia Se le ve el otaku Amo su... ¡Eres otaku! Te has sentado como L Hola, soy L Y estoy prietito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres otaku! Sueñas con ir a Jampón A Jampón Sueñas con ir a Japón Y comprar en Akihabara ¡Ah, sí! No seas japonés ¡Uh! ¡Eres otaku! Entraste a este video Para ver si eres otaku ¡Eres otaku! Has bailado el niko-niko-ni Niko-niko-niko-ni Niko-niko-ni 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 ¡Uuuu! ¡Uh! ¡Eres otaku! Has visto Boku no Pico Completo Y lo has imitado ¿Qué? A sí es cierto ¡Eres otaku! Te llamas Petra Pero en Instagram te pones Pato-bajo-Alien Oye, yo no me llamo Petra ¡Eres otaku! Te has mordido el dedo Para saber si eres un titán Es que no puedo Tienes que dar idiota No puedo, no reír Eres otaku Cuando te llaman por teléfono suena un opening Eso no es un opening Es un mensaje subliminal Yo no nací para amar Eres otaku Tienes un suéter aegao Con un pantalón aegao Yo no lo tengo pero creo que Adam si lo tiene así que Utilizaré su foto Eres otaku Te quieres tatuar tu anime favorito Oye, eres otaku Eres el que en las convenciones tiene un cartelito de Abrázame gratis Oye, yo no escribí esto Así Ni te estoy pegando Ni te estoy tocando Eres otaku Jamás te saltan los openings Y los endings de tus animes favoritos Eres otaku Has querido imitar el entrenamiento de Saitama Como ellos Oye, ya me cansé Este es mi entrenamiento de la semana Solo van dos, órale, sigue, sigue, sigue Au, del mes Eres otaku Tu caballero del zodiaco favorito Es el de tu signo Y si alguien no ha visto a los caballeros del zodiaco Cállate carajo Eres otaku Has imitado poses de yoyos Eres otaku Y lo más importante Eres otaku, ¿sí? Te han pateado en el suelo No, no, no Andy no, espérate No, no, no Andy no, por favor Andy no 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 Pichos Pichos De mierda Y por qué podías Mi cabello Mi cabello Mi cabello Esto es real Esto es real Mi cabello Cuéntame Haces por lo menos cinco cosas De las que hemos mencionado Si teníamos razón Like Si crees que esto ha terminado Algo así hace él, ¿no? Recuerden que tienen que ir al video original de Otra Vez Lunes Show Al que le estoy haciendo esta parodia Y comentar Familia Patuna presente En la descripción y el comentario Podrán encontrar el video Dios, ya me pongo a quitar ese papel china Nunca había tenido papel china en la cabeza Se van a dar cuenta que eres calva No Ahora soy Goku Goku Blue, ¿no? ¿Qué pedo? Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!